¡Qué bonito! Porque estamos celebrando una bonita piñata de Aidoa Soy una tacha, una tetera, una cuchara y un cucharón Un plato hondo, un plato plano, un mochillito y un tenedor Soy un salero, un cicadero, una batidora y un avión de chuchu Eso, eso, plato hondo, un plato plano, un cuchillito, un tenedor Salero, azucadero, batidora En esta fiesta se tiene que divertir, lo que vayamos diciendo lo tiene que repetir Aplaudir, aplaudir, todo el mundo va a aplaudir ¿Qué tal amigos de Zabalito TV? Pues ya terminamos una fiesta más, estuvo super padre Junior Estuvo super prendida, todo el baile y baile y sacamos lo nuevo de nuestro espectáculo Pero si ustedes no se quieren perder esto, vamos a ver el siguiente video Vénganse por acá, vamos a conocer a los invitados El show ha comenzado, todos atentos De bailar y cantar, ha llegado el momento Ya todo está listo, tú lo vas a ver Magia, globos, música, alegría Toros, juntos cerebramos este día Juegos, premios, mucha diversión Es lo que tenemos con Zabalito y su show Cabellita bebé Los niños te quieren mucho Acércate con Zabalito, amigo que está allá Vea cómo los niños te quieren, Johnny Pop Johnny Pop, ¿cómo eres? Tu mamá ve más feo, ¿cómo a qué no le tienes miedo? Licenciado, licenciado, ¿cuál es su nombre, licenciado? Licenciado Licenciado Roberto, ¿de la secretaría de dónde viene? ¿De dónde lo visitan? Hombre de Bananex, ¿sabes que sí? O es transportista de algún... Ya no le digas nada de Fren ¿Por qué Fren? El Fren Tom que se... ¡Ya! ¿Cómo estás creando? Comisión en vivo A ver, mija, es una persona, estás gastando pila ¿Y para qué lo vas? Nomás tú estás viendo una persona Johnny Pop, mira, ya viste La verdad La verdad es que... Ey, ey, estoy dando una noticia importante La verdad es que Zabalito Ah, no le digas Sí, no es un momento Suéltame, suéltame No es un momento Tú no te me quedes viendo lonja, santo para allá ¿Cuál de los dos? Bueno, tú eres de la lonja Noticia para mí, ¿cuál noticia es? Que tú Mira cómo tengo todos los sinosos Que tú eres Adoptado ¿Yo soy qué? No, 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 no llores, Zabalito No, sí No pasa nada, Zabalito Eres adoptado Y eso no es un momento No, pues yo no puedo ni contigo No le digas que él es Adoptado Y bueno, de este lado tenemos a la mami de la fiesta ¿Cuál es su nombre? Dulce Dulce Ah, qué rico se me antoja un dulce a mí también No, así se llama ella Oiga, díganos a todos a quién les festejamos el día de hoy A Catalina y Amanda A Catalina y Amanda, ¿verdad que sí? ¿Cuántos años cumplieron? Cinco y dos ¿Qué le quiere decir ahorita que sus niñas están viendo este video? Pues que muchas felicidades, que sigan cumpliendo muchos años más y que... Pues nada Nada más Que de usted se las cuide o algo Que el tío se tome las cuide Cuídelo usted Así se dice Oiga mami, una pregunta, tengo una pregunta muy preguntona ¿A quién le gusta el canal de Sabalito TV? A las dos ¿Lo ven siempre? Sí ¿Y qué dijeron? ¿Y ustedes decían, vamos a ver nuestro Sabalito? ¿O ellas dijeron, queremos Sabalito también la fiesta? Sí Pues que nosotros vimos que veían los videos y nosotros... Ah, decidieron ¿Y si les gustó el show? Sí ¿Está padre o no? Sí La verdad, porque no la gente dice Ay, están echando mentiras y nada más están inventando Es muy padre Te digo quién ve el canal Bien Mira A ver, Don Delfín Don Delfín El paso del Delfín, compadre Buenas tardes Buenas tardes Eh, compadre, ¿cómo te lo pasaste o qué? Excelente, me gustó el show ¿Sí? Sí Sí, la verdad, sí ¿Por qué sí? Cuando estaba chiquito, ¿no? ¿Qué hiciste que te llevaron a Sabalito? Sí, yo lo quería y pues gracias a Dios se me confió, gracias a la mami O sea, ¿tás diciendo que yo estoy viejo o qué? No, no, no O sea, ¿qué? ¿Vos también estás diciendo que estoy viejo o qué, pa? Eh, no, en serio ¿Sí le gustó el show? No, estuvo excelente, va Y pues muchas felicidades, va ¿Qué le quieres decir a sus niñas? Que... Pues que los sigan viendo, va Para que me sigan monetizando ¡No, chavo, chavo! No, no, no No, no No, no Nos vemos excelente, felicidades Bueno, ahorita a sus niñas se parece que la mujer tiene 14, 15 años Y está viendo este video ¿Qué le quieres decir? Que sigan a esta fiesta con mucho amor, ¿verdad? Sí, pues con mucho Sí, con mucho sacrificio Porque Sabalito debe cobrar bien carnal No, no, no Excelente precio Accesible Está chido, ¿verdad? Vale la pena Sí, sí, está bien Ok, vamos a seguir con más en la fiesta Aquí nos vemos en la fiesta, ¿de quién? De Ainhoa y Amanda ¿Ainhoa? ¿Y por qué Ainhoa? Viene la película de Posdata, Te Amo, ¿verdad? Ajá ¡Eh! Seguimos con más en Sabalito TV ¡Vámonos! Ya se le perdió la fiesta Bien guapo a usted Al contrario, venía corriendo por pagarles ¿Y usted quién es? Pues fue la mamá de él ¿Es la mamá de quién? De él De él A ver, a sus nietas, ¿qué les quiere decir? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué les quiere decir a sus nietas? No, pues que sea... No sé, no pone nada, sea feliz ¿Qué le quiere decir a sus nietas? Que quería vernos a usted ¿Usted? ¿Usted quería vernos a nosotros? Sí, por eso venía corriendo ¿El niño está poniendo y pone gorro? Va a salir en YouTube ¿Va a salir en YouTube? Ah, está jugando ¿En serio? ¿En serio? ¿Va a salir en el canal de nosotros? ¿En serio? Mañana va a salir con Víctor Vadillo también quejándose Es más, este video va para el vlog del gordo Sí, también ¿Ten acuerdo? Ah, no, en serio No, tú no No, a partir Si vas a salir en YouTube Es una pequeña entrevista Ah Es una pequeña entrevista para que sus nietas vean lo que quieren decir a usted Pues que sigan cumpliendo años Y que Dios les deje Muchísimos Años para ellos y sus padres Y yo como su abuela Y ustedes también para que sigan haciendo show Para que esté abuelita para todo Porque ustedes son La bendición del pueblo Que los busca Sí, de los niños Porque ustedes son El que manda la alegría A los corazones de ellos Es muy importante Para todos los niños Entonces díganle a todos los niños Que no se pierdan Zabalito TV No se pierdan Zabalito TV Porque ellos les dan gozo a su vida Para que ustedes estén bien contentos En ese día que cumplieran ¿Su nombre cuál es? Yolanda Santana La abuelita de Yolanda Santana Primero empezó a ver engañándonos Y le dieron sacarnos a los chaparros Es como la mamá Primero se pegan y luego me doy la masa a mí que a ti Sí, me doy la masa a mí que a ti Yo estoy jugando Saludos Vamos a ir más aquí en Zabalito TV ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah, ya! Pero qué bonita flor La acabo de encontrar en mi cómoda ¿Qué? En mi cómoda ¿Será una señal tuya? ¡Una señal, bruto! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Eh! ¡Ay! ¡No! ¡Ahí viene araña ahí abajo! ¡No! ¡No se le pido! ¡Ah! ¡Pues que tiene una araña y que le están picando! Yo digo que el señor lo debería de llevar a la independencia. ¿Por qué? Porque no tiene cuello, para que le den cuello. ¡Mira! ¡Mira esta menuda! ¡Mira! ¡Esta lleva la Milo! ¡Y aca de cuchita! ¡Mira, mira! Como las de Sabino, así gorda. El cabalito como las de Sabino, me han apagado la ficha. ¡Eh! Yo lo conozco, estaba conmigo en la secu. ¿Cómo va a estar contigo en la secu si ahí se ve que está más grande? Él era el concerto. ¡Hace otro! ¡Ya sigue! ¡Va! ¡Va! ¡Un, dos! ¡Y si te llevo rosa! ¡Como quieras se me van a marchir! ¡Sí! ¡Y si te llevo serenata! ¡Quieras se va a enojar mi papá! ¡Ay! ¡Aguaz! 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 ¡Llegó Mavá! ¡Aca de la botarga esa! ¡Que! ¡Vuelta Mavá! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Scooby-Doo! ¡Papá! ¡Échales ahí! ¡Hágalo! ¡Hágalo! ¡Hágalo, Sahil! ¡Hágalo, Sahil! ¡Hágalo, Sahil! ¡Hágalo, Sahil! ¡Hágalo! El delfín, el delfín, el delfín! ¡Ah! Voy a dar tamales que yo hice ¿Nos va a dar tamales? Qué rico, ¿de qué son? ¿De guayaba? No, de... Tamales de guayaba no hay menso Así ama la marrana que matamos De frijoles a la charra ¿De qué? ¿De pata avenado? No, de frijoles a la charra Ay, qué rico A mí me gustan mucho de esos ¡Tamalito! Fíjate, ¿qué pasó? ¡Vámonos! No, es para toda la gente ¿Qué dijo que los tamales eran para nosotros? No, no, no Niño, es que me he hecho la pata Oye, pero eso para ti, es para todos, Junior Es que tengo mucha am propia Niño, esta de nosotras y de los niños Ay, mi abuelita siempre me regañaba igual Y me decía, ay, niño, así parecía A mí me vino más gusto Que me la maté en gurilicudra A ver le tingulilingu así, en los cachetitos Ay, mi abuelito A mí no me gusta que me la maté en gurilicudra Ya ve, ya se enojó, abuelita Vamos a ir más allá en el Zabaliló ¡Soy el ratón! ¡Soy el ratón! ¿Cómo te la pasaste? No, chido, chido, carna ¿Qué se siente ya ser famoso en YouTube, en Facebook y en TikTok? No, no, pues ahí vamos para pegarle al millón ¿Trabajas en un hospital? No, casi, casi ¿Y por qué hueles a puro alcohol? Porque, pues, me gusta Porque pone las vacunas, él Ajá, pone las vacunas Oye, ¿qué te parece el choco, pari? No, no, chido, tan... Síganlos del 100% porque están buenos Que te cante, Zabaliló, que cante Oiga, señor locutor Oiga, señor locutor Quiero dedicarle una canción a esa niña Que está escuchando la rata ¡Eso! El ratón, región 4 ¡Ah, licenciado! ¿Cómo está mi licenciado? ¡Licenciado! ¡Licenciado! Vamos con licenciado Eh, compadre, te lo juro que vi Y me dieron ganas como que de leer la Biblia Algo así Ah, bueno, sí ¿Cómo se llama, licenciado? Roberto Valdés ¿Cómo se la pasó? Muy excelente Se doyó solamente, venía a ver la fiesta ¡Ah, es comedial, güey! ¡Ay, que ya sé quién es él! ¿Quién es él? ¡Ya sé quién es él! ¿Quién? El que sale ahí en el Ruta 22-23 El que le hace ¡Ay, cómo son, muchachos! Ay, ¿qué trabajo es usted? Eh, me dedico a, a la, bueno, a un producto natural que vendemos aquí en Monterrey A la venta Ah, ¿pero de qué? ¿Para adelgazar? Eh, para muchas cosas sirve para hoy que estamos viviendo momentos críticos de pandemia y eso ¡Ah, ok! ¿Para la psicología y todo eso? Para la vista ¡Ah, para la vista, sí! Sirve para muchas cosas ¡Uuuu! ¿Cómo se la pasó? ¿Qué le quieres decir a las festejadas? Yo quiero decir que se la pasen muy bien ¡Eso! Muy bien, ¿este por qué llegó tarde? Se me hizo... ¿Por qué, oiga? Ayer agarró la parra ¿En dónde? ¿Por qué GPI? No los conocía Oiga, ¿y usted? ¿Se ve que usted está afuera con una guamita y escuchando Colombia? En la mesadora, en la mesadora Sí está ¿Ves que sí? ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Fue la, fue la! ¡Fue la, fue la subida! 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 ¿Una canción Colombia? Ay no, no me acuerdo de ningún Una, una, una La que se acuerde No sé Una del grupo ¿Cuáles canciones escucha usted? Eh... Tejanas, Tejanas Échese una tejanita ¡Ay! ¡No! Sabes amor Todo mi sentimiento eres tú ¿Cómo dice? No puedo dejarte de amar Y podría vivir Bueno, así no ¿Cómo que vivir? Es... Y podría... Es ese Te vas a acordar de mí Bueno, ¿estejana? Pero cántela, cántela Una, dos, tres Te vas a acordar de mí ¿Cómo dice? Cuando más quieras quererla Te vas a acordar de mí Aunque quieras nunca hacerlo ¡Seguimos aquí! ¡El aficionado! Oh, se anda bien cruel Le bolace, ve Hasta acá huele ¡Ahora nos vemos! Bien, chido ¡Oh, chido! Chau, compadre, ¿cómo se la pasó? Muy bien ¿Qué le quiere decir a las festejadas? Ah, pues, que son mis nietas Es su nieta ¿Usted es papá de quién? De dulce ¿De dulce la muchacha? Ok, perfecto Muy bien, ¿todo bien, va? Todo muy bien, papá Excelente, muy bien Oigan, pues nosotros ya nos vamos A Balamijos A ver, aquí está ahí Una gordofita Junior, ¿cómo te la pasaste tú? Pues, me la pasé bien Hasta que me quitaron los tamales ¿Qué? Lo tome la señora La que dijo Ay, ¿por qué llegó la otra? Esa señora me dio la toma Sí, mi hijo dijo Ay, yo, yo le digo Le digo No, no, no me gusta Que me lo haga Le digo Le digo Me gusta la chapaca Es una placa No, acá, acá, acá Compadre, ¿tu nombre, compadre? Samuel ¿Contento, compadre? Sí, sí Sí, está chido el cotorreo Simón va ¿Cuántos días tienes, compadre? 24 Yo no recuerdo cuando tenía 24 años Uuuuuh Y todavía estaba Tommy y Pipo Mi abuelito también está vivo Me voy a retirar Porque entonces trabajar de botarga Por si el peso O sea, es cierto Me gusta la chapaca Si una placa 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 Me gusta Ya, ya están entrevistados a idas Ahí Rara Rara Eh, contentosidad Unas palabras que le quieres decir A las festejadas el día de hoy Pues que ya han cumplido muchos más Y ojalá Dios me la quiera Totalmente ¿Por qué lloras? Te conmovieron las palabras del señor Entonces, ¿qué pasó? ¡No está pisando! ¡Eh! ¡Eh! El pasito Es de mil Y la fea Ahí va Por ahí Échale, échale ¡Qué! ¡Hágalo! 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 ¡Chucho! ¡Chucho! ¡Suéltase el trapo! Esto parece raro Saliendo del agua ¡Qué bueno que el DJ! ¡He! ¡Hando vendiendo un boleto! ¿Para qué? Estoy ribrando un perrito A ver si se lo saque Ravalito, que bueno que el DJ no está aquí al lado ¿Por qué? Porque con esas chanclas le truenan los janos Ven para acá, ven para acá, ven para acá ¿Qué es esto? Se vino así porque es por Amanda Quiero dedicar que una canción a esa niña Estás cundiendo la radio Mi compañera de Salón de Claro Que se siente ser feliz ¡El hijo de abajo! Solo me... Pero no, comparte mujer, me emocioné, comparte emocioné Hazlo para acá, ándale ya No se asuste, es el payaso Y todos, arriba, arriba, arriba la mano, arriba, 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 arriba Soy una tatera Licenciado, licenciado Una tatera Una cuchara Y un cucharón Un plato Otro Un plato plano Un cuchillito Un terno ¿A dónde vas? ¿Ya se como la fiesta o qué? Un saludo ¿Ya se como la fiesta? ¿Quién me manda un saludo? ¿A quién? No, no Ellas quieren Quieren salir en el YouTube ¿Te gustó tu fiesta? Diles Hola niños de YouTube Hola niños de YouTube Ay, tú diles Hola niños de YouTube ¿Te gustó tu fiesta? Sí Diles a todos Que no se pierdan Zabalito TV No se pierdan a Zabalito TV Invítenlos a su fiesta Invítenlos a su fiesta Porque tienen que pagar la facu Porque deben de pagar su facu Sí Invítenlos Así es Hola, bueno Andrea, nos vamos Gracias por ver Zabalito TV Hoy estuvimos en la fiesta de Ainoa y de... Amanda Amanda Están muy difíciles los nombres aquí Qué bueno que vieron este video No se pierdan porque siguen un video más aquí en Zabalito ¡Adiós! ¡Vámonos! ¡Gracias! Hola Zabal y amigo ¿Quieres que estemos en tu fiesta? Llama a los teléfonos que están apareciendo en pantalla Donde llevaremos Juegos Canciones Premios Dinámicas Retos Pero sobre todo Mucha diversión Johnny Pop Kiko Bruno y Zabalito ¡En tu evento! Llama en este momento Y lleva a Zabalito TV ¡A tu fiesta! ¡A tu fiesta!